Unos tenis que puedes personalizar están enfocados a la parte de los performance, no sé, en el caso de que tú seas a lo mejor un DJ, tú puedes programar la secuencia de cómo quieres que se desplieguen los colores, por ejemplo ahí estamos viendo que están sincronizados con la parte de la música, bueno puede ser un gadget bastante vistoso para alguien que está buscando sobresalir a lo mejor en algún toking o algo.